Segundo bloque en Bombeoam Club. Seguimos recorriendo la historia en esculturas de Marta Fascinato. Y contame puntualmente, ¿cuál es tu momento creativo? ¿Tenés un momento del día? ¿Se te ocurre algo? ¿Cómo se despliega eso? ¿Lo pensás, lo planeás? Pero es totalmente distinto, por ejemplo, antes a la noche pensaba en las esculturas y no tenía nada más que hacer un boceto escultórico, con la figura, con la arquitectura, te hablo de la arquitectura, incorporando cornizas y cosas como una que está afuera. Porque la viví, vivía en una casa que tenía todo ese tipo de relieves, de anormalidades, como a distintos niveles. Entonces la figura en una circunstancia determinada. Claro, diferente, sí, sí. La figura en el mar, la figura en el navío, la figura... La casa, que no era nuestra, estaba sobre las rocas de Mar del Plata. De la Mar del Plata de hace medio siglo. Claro, una casa... Nada que ver, ahora niego todo yo. Claro, es como que juega eso. Estaba la casa metida en la arena, las paredes eran de la roca cruda y el mar nos tapaba a veces, tapaba las partes inferiores, las terrazas inferiores. Bueno, el mar está, el agua, digamos, pero uno no puede decirse eso ya a esta altura. Y Marta, es mucho, mucho del mar, mucho de donde vos venís. Demasiado. Y todo lo otro, y la Plata, y Rosario, y Jujuy del 62. Soy medio... hice muchos bocetos de Pulma Marca los dos primeros años que vinimos a conocer Jujuy y nos quedamos en grafito. Y quedaron en dibujos. Pero, bueno, lo que surge es otra cosa. Y es lo que va, y hay que dejar que fluya. Y claro, claro, la figura, en el dibujo sigo con la figura, le quiero agregar circunstancias, elementos. Claro. Aparece el agua. Y bueno, vamos. Pero eso está bueno, ¿no? Porque, pensalo, hay muchos artistas que no encuentran eso quizás a lo largo de toda su carrera y circulan por un lado, por otro, copiando. Bueno, yo estoy... Claro, vos no tenés como sumamente... Soy monotema rica. Pero bueno, te permite un montón de variables, ¿no? El jugar, la mujer, el agua... No sé, no sé, nunca se sabe. Estos son los estudios con las modelos. Con la rosita, que es esta. Estos son estudios de media hora, bocetos rapidísimos, porque tantos años con un modelo y dibujándola obsesivamente... Ya la sabías. Sí, ¿no? Y me proponía hacer un trabajo de media hora en terracota. Terracota. Las horneé hace dos años. Estuvieron años crudas, como estas que están todas crudas. No están hornadas. Estas. Estas sí son muy viejas. Estas, por ejemplo, también son antiquísimas. Estas, ¿no? Producto de la academia, del estudio anatómico, de la fidelidad, del modelo, al ritmo, el movimiento, la posición. Todas las. Acá en casa, ¿no? Sí. Y aquellas que... Lo primero. Y aquellas ya son más modernas que vemos allá. Son que... No sé cómo decir. ¿Cómo decir que más creativas? Son más creativas. Son figuras que quiero que expresen algo, una situación. Realmente increíble todo. Muy bueno. Gracias por recibirnos. Y si te parece, un ratito afuera nos mostrás y ya nos vamos y te dejamos en paz. Bueno. Estas son las que están afuera, ya en un tamaño modelo... Un poco más grande que el natural. Un poco más grande. Bueno, contame un poco cómo es el proceso, cómo fue. Son de las que tenías abajo los moldes en tu taller. Sí. Modeladas con arcilla, sacado el molde de tal cual y luego vertido el positivo. Es un trabajo, bueno, conocido, técnico, antiquísimo y eso no ha variado nunca. Patinadas luego. Ajá. Siempre trabajando. Estas con modelo. Con modelo. Sí, sí, sí. Esta, bueno. Y esta, contame. No se aprecia porque está muy con moho. Sí. Y la dejé así. Pampa urbana le puse yo. Pero le empecé a agregar estos elementos que me... Ya, es lo que hablábamos abajo como partes. Claro, no se aprecia el modelado porque se le ve la cara nada más. Todo esto está traspuesto por el tiempo. Esta es diferente, ¿no? Esta es diferente. Y eso es cemento directo con marmolina. Cemento directo. Cemento directo con marmolina. Treme. Este es un premio del Salón de Desmar cuando se hacían los premios de escultura que duró muy poco tiempo. Esta es la rosita. La famada rosita. La rosita que esto le pongo ahí porque, mirá, se ha roto. Solo estudios, estudios, nada más. No dejan de ser estudios. Esta no, esta es más libre, cemento directo. Esto se lo está haciendo el tiempo. La dejo. Pampa. Lo mismo, integrando la cosa inorgánica arquitectónica, llamada, lo que se yo, con la organicidad de la forma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!